Bienvenido al presente videotutorial, en esta oportunidad explicaremos cómo crear una actividad tipo tarea y que se pueda calificar con una rúbrica de evaluación. Para ello deberemos dirigirnos a añadir una actividad o recurso, seleccionar la actividad y escoger la opción tarea. En este apartado ingresaremos los datos que ya conocemos, como un nombre de esta tarea, un archivo debe ser necesario si queremos agregar un enunciado, por ejemplo este, deberemos configurar una vez que se ha cargado el enunciado o el archivo adicional, deberemos también configurar la parte de la disponibilidad. Para ello deberemos escoger nuestra fecha de entrega y nuestra fecha de límite. Debemos recordar que la fecha límite nos permite, debemos recordar que la fecha límite nos va a permitir bloquear la entrega fuera de periodo de la actividad. Tendremos la opción para configuración de entrega, un tamaño de archivos, entre otras opciones. En este caso, la opción que debemos cambiar es, en la parte de calificación, deberemos cambiar la puntuación en este caso para calificación vigesimal y en el método de calificación seleccionaremos la opción rúbrica. Una vez realizado este cambio, hacemos clic en guardar cambios sin mostrar y nos saldrá la siguiente ventana, en la cual deberemos definir cómo es nuestra rúbrica, si en caso ya tenemos una anterior o vamos a crear una nueva. Para ello, deberé hacer clic en nuevo formulario desde cero, ingresar, por ejemplo, rubrica, un nombre para recordarlo. Muy bien. De ser necesario, debo colocar una descripción y añadir aquí los criterios. Una vez que hemos agregado el criterio 1, tendremos adicionalmente campos de columnas en la cual deberemos ingresar las opciones de calificación o en base a qué se está asignando cada puntaje. Para ello, voy a colocar no realizó la actividad. Le voy a asignar un puntaje de cero. Realizó la actividad parcialmente. Para este caso, lo voy a dejar a uno y aquí realizó la actividad correctamente. Que le asigne dos puntos. Normalmente, cuando nosotros realicemos esta opción, deberemos ser mucho más específicos para que el estudiante al momento de revisar el porqué de su nota, no tenga ninguna duda. Voy a agregar otro criterio en este caso. Y como ven, los puntajes se empiezan a replicar. Para este caso, voy a modificar los puntajes para efectos prácticos. Aquí voy a poner cinco puntos. Y aquí diez. Como pueden ver, se agrega sin ningún inconveniente. De igual manera, puedo agregar muchos puntajes mucho más elevados de ser necesario. O agregar columnas adicionales, por ejemplo. Y aquí puedo ir calculando los puntajes de ser necesario. Y aquí, por ejemplo, simplemente agrego un ejemplo que estamos realizando. Como ven, hemos creado una rúbrica de tres criterios en base a diferentes opciones de calificación. Como mencioné, esas opciones deben ser mucho más específicas. Para este caso, para efectos prácticos, estoy haciendo algo sencillo. También puedo agregar criterios adicionales de ser necesario. Para esta opción, usaremos criterios negativos. Con la finalidad de descontar puntos. Por ejemplo, en los diez puntos, realizo copia de un trabajo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros, al momento de calificar, seleccionamos esta opción, de todos los puntajes que he agregado, le va a quitar diez puntos. Estas son opciones adicionales para que se muestre. Simplemente hacemos clic en guardar rúbrica y dejarla preparada. Cuando hago clic en este caso, me regresa a la actividad, como se ve en este caso. Veo mis participantes y veo la calificación que tiene. Ahora, simplemente, si yo quiero calificar, puedo hacer clic en calificación. Me mostrará, como ejemplo, de alguno de los alumnos. Y aquí tengo la rúbrica para calificar. Si yo quiero, puedo ponerle de esta manera. Y aquí tengo, por ejemplo, que realizo una copia. Tendría 0, 10, 16, menos 10, 6 puntos. Si yo guardo cambios, en este caso, me dará la nota de 0,6. ¿Por qué? Está calculando en base a los criterios que yo he seleccionado. Bien, esto sería todo referente a creación de una actividad con una rúbrica de evaluación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!